Música Apoyando a los normalistas precisamente de Antonio López Quintana que es el de la pandemia apoyamos todas las raciones que ellos entienden porque si no estamos de acuerdo y no queremos caer en las provocaciones en cuanto a la creencia y por ello que nos pide hoy en el momento que ha tomado la iniciativa de apoyar a la no violencia no es un efecto tan importado en el flan blanco para la no violencia y eso sigue existiendo también la aparición de los partidos normalistas en el Xinyapa por si es necesario dar como esta distinta cultura debido a que se puede desvirtuar el movimiento lo que no queremos es que el movimiento que traen sus compañeros normalistas se vea afectado precisamente por gente infiltrada por gente que quiera dañar el movimiento el cual ha tomado fuerza a nivel nacional La postura de la normal veracruzana es obviamente repudio total ante esos actos principalmente porque ponemos en peligro a terceras personas que están acudiendo a nuestro llamado al llamado de alzar la voz al llamado de manifestarnos y lo estamos poniendo en peligro no es justo, no es congruente de que llamemos a la unidad y estemos permitiendo ese tipo de actos que más que unir a la sociedad el movimiento pierde credibilidad realmente todo inició de manera pacífica y bueno, en el transcurso vimos a compañeros con antorchas el cual, bueno, en todo el transcurso de la marcha no hubo absolutamente ningún desmán todo transcurrió con normalidad pero al llegar aquí comentan compañeros de la OV que cuatro personas que también venían encapuchadas las cuales ellos no conocían fueron los que llevaron el fuego directamente a la puerta del palacio de la OV y aquí nos quejamos mucho de lo que es la represión pero hacemos estos actos y entonces estamos infligiendo las leyes no quiero culpabilizar absolutamente a ningún estudiante porque realmente estamos completamente seguros que los estudiantes no cuiden y tanto yo creo que sí tendría que que bueno, aplicarse la ley porque entonces vamos a ser cómplices de actos las cuales nosotros no estamos de acuerdo los estamos ofrestando estamos tapando estos actos respetamos, si quieren venir a encapuchados respetamos porque es cuestión de seguridad pero bueno, yo creo que también sería bueno de que si se abriera bueno, si se diera la apertura de que bueno, los que estamos realmente aquí estamos hablando estamos dando la cara a los medios podría tenerse como de que están empichados y realmente no tenemos miedo porque estamos en esa línea de pacificidad bueno, entonces yo creo que sería más sano para el movimiento de que pudiéramos estar todos con la cara descubierta es una simple opinión mía, verdad cada quien tendrá su punto de vista y también respetamos la decisión que tomo una начала mirada y aquí abriera la próxima contra la misma la señora la señora Gracias.